Leiva, vocero de las FARC Nuevas evidencias contra Leiva por los irreverentes No es secreto el maridaje que durante décadas ha existido entre la banda terrorista de las FARC y el actual canciller de Colombia Álvaro Leiva Urán El ministro encargado de las relaciones internacionales es un sujeto oscuro que se ha movido en las tinieblas de la mano de la criminalidad A finales de los años 90 del siglo pasado huyó de la justicia que lo buscaba para que respondiera por unos cheques del cartel de Cali girados a nombre suyo Duró 7 años en calidad de prófugo hasta que una sala de descongestión con votación dividida resolvió observar el proceso que se le adelantaba por el delito de enriquecimiento ilícito Leiva se quedó con el archivo y la investigación y con los dineros que recibió de la mafia Sus relaciones con el narcotráfico y el terrorismo fueron razón suficiente para que los Estados Unidos hace más de 20 años le cancelara la visa Documento que le fue nuevamente expedido cuando Pedro lo nombró como canciller El computador de Raúl Reyes está colmado de correos entre los integrantes de Las Faris Leiva quien usaba el alias de Diego ¿De dónde salió la fortuna de Leiva y de sus hijos? ¿Alguna autoridad ha indagado sobre el origen de las propiedades de la familia Leiva Valenzuela en Colombia y en Europa? Hace unas horas el exfiscal general de la nación Néstor Humberto Martínez hizo público un detalle que reconfirma la cercanía entre el ministro de Petro y Las Faris En palabras del doctor Martínez, en su polémica vía pública, Leiva siempre ha sido visto como una persona cercana a Las Faris De hecho, el presidente Pastrana conserva una comunicación histórica de tiro fijo con ocasión de los diálogos del Taguán en la que el comandante designó a Álvaro Leiva como uno de los voceros de esa guerrilla y no como mero facilitador Por esta condición, el vocero de Las Faris explica que hubiera pretendido lavar sus activos Como lo demostré públicamente bajo su silencio presente y tal vez sea esa condición la que sigue gravitando en sus actuaciones ministeriales La conclusión de Martínez tiene mucho sentido Leiva, ese ministro que ejerció como asesor jurídico de Las Faris durante los diálogos de La Habana y que se aprecia de ser el cerebro de la impunidad de la guerrilla que se materializa en las actuaciones de la JEP Ahora se está valiendo en su calidad de canciller de Colombia para llevar a la ONU el caso del narcotraficante alias Jesús Santriz Pareciera que el gobierno colombiano tiene el firme propósito de convertir a ese capo de la mafia en un mártir Desde Petro hasta el más infeliz de los funcionarios gubernamentales Pasando por supuesto por Leiva Durán No pierde oportunidad para alegar que el caso de Santriz fue un entrampamiento En su calidad de ministro de relaciones exteriores, Leiva lleva a la vocería del Estado colombiano o solamente la de sus compinchas de Las Faris Sería importante que el expresidente de Las Faris explique en detalle el contenido del documento que tiene en su poder y que le revele al país las razones que en su momento les puso tiro fijo para justificar la asignación de Leiva Durán como vocero de Las Faris en momentos en que esa banda estaba incluida en la lista de organizaciones terroristas de los Estados Unidos y de la Unión Europea En pocas palabras, el hoy canciller colombiano fungió como vocero de un grupo que en el mundo entero perseguía y catalogaba como un peligro para la especie humana Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video